Es muy sencillo el objetivo de esta ley. Básicamente establece preferencia para la adquisición, localización o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Pública Nacional, empresas, sociedades del Estado y organismos descentralizados. Amplía el alcance... Bueno, la idea justamente de esto es que el Estado compre producción nacional justamente para apuntalar a la industria local, a las pymes y demás. Ahora creo que más adelante se amplía un poquito el tema. Y amplía el alcance original a otros organismos del Estado, como por ejemplo el PAMI. Y justamente lo que se busca con este punto es promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico de aquí de la Argentina.